Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y comenzamos una nueva aventura. Vamos a iniciar el día de hoy con algo que, si bien es cierto, ya hemos hecho videos anteriormente con este tema, con este tópico. Nunca le hemos dedicado como que el tiempo suficiente. Además, el día de hoy vamos a empezar algo muy interesante. ¿De qué estoy hablando? Para no hacerme tanto tiempo el interesante. Estoy hablando del arte del esculpido. Es una, posiblemente, posiblemente es dentro de Blender lo que más me gusta hacer. Porque es lo más similar al arte, digamos, al arte en sí de dibujar y de esculpir que hay dentro de Blender. Es como que el trabajo más orgánico dentro de Blender. Blender. Así que vamos a hacer, vamos a esculpir un cuerpo humano. Así que esto no va a ser corto, supongo. Muy probablemente va a ser una serie, tal vez no extremada y excesivamente larga, pero sí va a ser, va a ser de varios capítulos. Vamos. Este, supongo, va a ser cortito porque es prácticamente la parte introductoria. Si bien es cierto, repito, ya tengo un par de videos en el canal de cómo esculpir. Es algo bastante básico, bastante sencillo. El día de hoy comenzamos con un cuerpo humano completo. Enterito, enterito, enterito. No me va a faltar nada. Vamos, que va a ser, obviamente no podemos hacer la parte genital porque, pues, que entonces YouTube me va a bloquear y, pues, que no. Sin embargo, si debo confesarle algo, la mayoría de veces cuando yo esculpo algo, pues, lo hago completito, ¿verdad? Pero, pues, repito, por, por razones de censura, pues, vamos a, a, a dejar por fuera la parte del área reproductiva. Ni modo. Digo, porque la cuestión es hacerlo, pues, como que anatómicamente exacto, pero, pues, repito, no, no, no nos va a dejar YouTube. Así que, pues, nada, comenzamos. Vea, vamos a hacer algo que en teoría debería quedar listo para luego retopologizar y finalmente riguear. Entiéndase como rigueo la parte de ponerle huesos, ¿sí? Entonces, y repito, este video va a ser muy, muy, pero muy corto porque es nada más la parte introductoria. O sea, no vamos a ir al modo de esculpido en este, en este video, sino que lo primero que vamos a hacer es deshacernos de todo lo que tengo en pantalla. O sea, A para seleccionarlo todo, X, Delete. Porque vamos a hacer un, a, 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 a un, a un personaje masculino, ¿ya? Así que no quiero tener nada en la, en la, en la pantalla y usualmente, comienzo por la cabeza y además la cabeza usualmente es, um, un, una esfera. Sin embargo, es una esfera a base de un cubo. Así que el cubo, de hecho, podría haberse quedado, pero por alguna razón me gusta empezar. Cuando esculpo, no me pregunte por qué, pero cuando esculpo me gusta quedarme con, con un lienzo en blanco, tal y como tenemos acá. No me pregunte por qué. Hay que asegurarnos de que el, el cursor esté en el centro exacto, Shift-C, porque a partir de ahí es que vamos a empezar a hacer todo. Eh, eh, si bien es cierto, no vamos a utilizar el modificador de espejo, el modificador Mirror, porque ya el modo esculpido tiene su propia simetrización, ya que lo vamos a ver, por supuesto. Eh, siempre es bueno comenzar al centro de nuestra rejilla. Siempre, 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 por favor, tenga eso muy en mente. Es muy importante. Así que bueno, estamos acá en el lienzo en blanco maravilloso, Shift-A. ¿Sabe qué es chistoso? Porque muchos artistas siempre tienen miedo de empezar del lienzo en blanco. Y a mí me gusta empezar con un lienzo en blanco, no, bueno, obvio que siempre el lienzo va a estar en blanco, excepto en Blender, pero por lo demás siempre va a estar en blanco. En fin. Vamos a añadir el cubo, le decía yo, e inmediatamente vamos a añadir un modificador de subdivisión de superficie. Lo podemos hacer de dos formas. Si usted es nuevo en la cuestión de Blender, nueva en la cuestión de Blender, pues podemos hacerlo de dos formas. Venirnos acá a la llavecita de herramienta, a la herramienta esta de llave de tuercas. A la llave de herramienta, Dios. ¡Qué vergüenza! Y seleccionamos Subdivision Surface. Es perfectamente válido. O, si lo quiere hacer cortito, pues hacemos Control y el número de subdivisiones que usted le quiere dar. Para esto, yo solo le voy a dar dos. Control, dos. El número dos, ¿sí? Vea. Esta es la esfera que necesito que quede. Ahora bien, voy a aplicar inmediatamente para que no le quede ningún modificador a lo que yo voy a esculpir. Sobre todo porque a veces, mientras se esculpe, da ciertos problemas. Los modificadores dan problemas en el área de esculpido. Así que, procure si va a tener modificadores, que sea ya cuando lo retopologice. Ahora, no vamos a hablar muy en materia de la retopologización, porque eso es ya tema de otro video. ¿Qué es la retopologización? Pues bueno, cuando usted esculpe, la mayoría de veces ustedes vienen y hacen el esculpido y no se preocupan de la cantidad de geometría. Es decir, de vértices o de figuras que están introduciendo. Cuando se esculpe, la mayoría de veces, si utilizan la topología dinámica, van a estar añadiendo triángulos. Y pues, eso es un problema para animar, sobre todo si la computadora que tenemos es lenta. ¿Sí? Entonces, puede resultar problemático. Lo cual me recuerda, déjeme cambiar inmediatamente a GPU. Solo porque, pues, es más rápido. Entonces, le decía. Para animar triángulos es bastante complicado porque requiere de mucho más recurso. Además de que es más fácil de que queden cabos sueltos, entiéndase, vértices sueltos aquí y allá, que cuando lo hacemos con cuadrados, o con quads, en realidad, cuadros y rectángulos. La retopologización implica que ese esculpido que acabamos de hacer a base de triángulos, ya vamos a ver a qué me refiero también, ya vamos a ver, digo, en el próximo capítulo posiblemente, esos triángulos que hemos hecho, los vamos a hacer cuadrados. Vamos a empezar un nuevo modelo a base de cuadrados y rectángulos. Pero eso, repito, es materia para otra cuestión. Lo que vamos a hacer, y lo último que vamos a hacer el día de hoy, es preparar nuestra cabeza. Digo, la del muñeco, no la de nosotros, que la de nosotros ya debe de estar lista. Vea. Bueno, la cabeza usualmente la trabajo solita, pero siempre es bueno tener un modelo. Ya no de la cabeza, pues, pero del resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque si lo vamos a dejar listo para el rigueado, es decir, los huesos, ya debería estar, lo más fácil es ya dejarlo listo exactamente con la forma del rigging que vayamos a hacer. Si lo vamos a hacer a mano, si el rigging lo vamos a hacer nosotros, es decir, hueso por hueso y luego hacerle el emparentado, etc., pues, entonces no hay problema. Pero si vamos a utilizar uno de los esqueletos que ya trae Blender, pues, entonces ya la cosa cambia. ¿A qué me refiero? Shift A. Armadura o Armature. Vamos a Basic. Y no, de hecho es este. Human Metal Rig. Este, este. Vea. Esta maravilla que tenemos acá ya trae los... Vamos a cambiar la vista ortogonal u ortográfica. Esta maravilla ya trae los huesos de la cara. ¿Sí? Es decir, usted va con este esqueleto que ya proporciona Blender por defecto de fábrica. ¿Cómo no amar Blender? Dígame usted. Ya va a poder hacer la animación. Ya va a poder animar los gestos de la cara de nuestro modelo. Dígame si no es maravilloso. Pero bueno, esto no lo vamos a utilizar hoy. Hoy. Así que lo vamos a mover momentáneamente a la capa 2. Así que M2. Nos quedamos nada más con nuestra cabeza. Vamos a hacer tan grande o tan pequeña como nos plazca. Así que no hay ningún problema. Y vamos a ir al modo de edición con Tab. Por supuesto, vamos a ir al modo de selección de bordes. No de vértices, sino que de bordes. No de caras. De bordes. Podemos hacerlo de dos formas. Podemos seleccionarlo desde acá. Desde esos botones. O si usted es como yo, que le gusta mucho la cuestión de la combinación de teclas. Porque es mucho más rápida. Pues podemos hacerlo con Control Tab. Y seleccionar Edge. ¡Tarán! Así que ahora vamos a seleccionar estos cuatro animalitos. Y vamos a hacer sobre el eje Z. Hacia abajo. ¿Ya? Estamos nada más perfilando la cara. ¿Podríamos hacer nuestro modelo sin hacer eso? Sí, se puede. Fácilmente. Pero, no sé. Me gusta ya tener algo con lo que empezar a trabajar. Ahora. Recomendación. Ponga la edición proporcional. Con O. Podemos hacerlo de dos formas. O lo seleccionamos desde acá. Le damos Enabled. O simplemente hacemos O. La letra O. Ahí. Y esa ruedita pues es el grado de afectación. Vamos a hacerla más pequeña con la rueda del ratón. Así que ahí. Para que la mandíbula ya nos vaya quedando apropiada. ¿Sí? Ahora vamos a ir al modo de selección de caras porque es más rápido. Control Tab. Face. Y vamos a seleccionar estos ocho muchachos de ahí. Vamos a hacer E para extrusionar. Vamos a ir a la vista del frente con uno de nuestro teclado numérico. E. Digamos por ahí. Y ahora vamos a hacer S. Vamos a hacer parte del cuello. Por ahí. Vamos a quitar la edición proporcional con la letra O. Y ahora. Como usted se estará dando cuenta. Eso es como que un poco. Un poco exagerado por un cuello. Pero no. No lo es. Vea. Vamos a hacer Control R para añadir dos Edge Loops. Así que vamos a añadir más o menos con la rueda del ratón. Ahí. Una media vueltecita. Damos clic. Y clic de nuevo para ponerlo donde está. Vamos a hacer S. Ah. Ya ve usted. No era exageración. Vamos. Tampoco. Tampoco. Muy bien. Ahí tenemos nuestra cabeza básica. Podríamos hacerle, digamos la parte de la nariz. Claro. Pero no tiene mucho sentido. Sin embargo, pues. Si usted quiere. Vamos al modo de selección de vértices. Y podríamos hacerla a partir. O de este. O de este de arriba. Digamos que va a ser de este. Porque este de arriba es como que. Muy. Demasiado arriba. Y ahí está. ¿Es necesario meter otro Edge Loop? No. Porque. Todo esto que veo usted acá. Lo vamos a destruir. Con el modo de esculpido. Esto es, repito. Solo para tener un modelo que seguir. También hay que decir. Esto está demasiado grande. Así que lo vamos a hacer más pequeño. Porque. Pues. Vamos. Tampoco se trata de. De hacerlo demasiado grande. También. La cantidad. De geometría. Que le vamos a poner. De triángulos. Aumenta. Y por consiguiente. También va a aumentar el peso. De nuestro. De nuestro modelo. Así que. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esto. Vamos a hacer una última cosa. Modo de edición. Vamos a seleccionar este vértice. Vamos a. O. Para la edición proporcional. Vamos a hacer esto un poquito hacia abajo. Solo porque. Vamos a hacerle una. Una. Mandíbula un poco más. Más puntiaguda. Importa. No. No. En lo absoluto. Repito. Todo esto lo vamos a ir. Lo vamos a destruir. Luego. Con nuestro. Modo de esculpido. Pero. No sé. Tenía ganas. Como le digo. No es necesario. Pero. No hace daño. Tampoco. Como que ya. Empezarnos a acostumbrar. Desde. Desde esta parte. De modelar. El. El. Cuerpo. A como lo queremos tener. Bien. Damos de caballeros. Por hoy. Nos quedamos acá. Porque. A partir de la próxima semana. Esto se empieza a poner. Bonito. Pero bonito. Con ganas. Porque. Vamos a empezar. A darle. Los rasgos. Que más nos plazcan. Vuelvo. Y repito. Esto es. Simplemente. Pues. Una. Una de las. De las cosas. Más bonitas. De blender. Solo voy a hacer. La cara. Quizá un poco menos. Ancha. O. Le digo. Porque. Es como que. De verdad. De verdad. Uno está. Como que más. Más. Del lado. Artístico. Iba a ser lo más. Más angosto. De cara. Pero. Algo que yo le voy a recomendar. Es cuando usted trabaje. Con el esculpido. Trabaje. En perspectiva. No en modo ortogonal. Porque. Si trabaja en ortogonal. En realidad. Es como que estuviera. Haciéndolo en 2D. La vista. Claro. La vista. Es como que estuviera en 2D. Entonces. Siempre en ortogonal. La cara se va a ver. Más gordita. Pero. La cámara. Va a captar. Nuestro modelo. En vista de perspectiva. No en ortogonal. A qué me refiero. Vea. Solo. La última explicación. Ahí estamos en modo ortogonal. Que se mira. La cara un poco más gordita. Esta es en perspectiva. Si usted se da cuenta. Pues la cosa cambia un poco. Si yo. Añado una cámara. Esto solo es por. Por motivos. De explicación. De momento. No es necesario. Si yo añado. Una cámara. Le digo. Vamos a ir al modo. A la vista de frente. Y voy a hacer. Control. Alt. Cero. Para traer la cámara al frente. Vea. Como se va a ver la cara. Inmediatamente. Cámara. Perspectiva. Si yo quiero cambiar. La. La. Visión. De la cámara. Pues yo le digo. Ortográfica. Entonces ya la cosa cambia. Vea. Si es panorámica. Pues obviamente va a cambiar todavía más. Pero nos interesa. Perspectiva. Sí. Siempre. Esto. Repito. Nada más. Como. A modo de explicación. Dicho esto. Ahora. Sí. Nos vemos la próxima semana. Si es usted. De la. La primera vez que viene. Que se acerca por estos. Rumbos. Por estos. Bordes. Pues bueno. Sea más que bienvenido. Más que bienvenida. Si le ha gustado lo que ha visto. Pues suscríbase. Totalmente gratis. No le cobro nada. Nada de nada. Diferente. Es que si usted se quiere convertir en mi benefactor. Que ya le explico yo. Pero en fin. Si es la primera vez. Abrazo. Abrazo fraternal. Bienvenido. Bienvenido. O bienvenida. A esta maravillosa comunidad. Créame. Se va a divertir. Va a encontrar más de algo que le sirva. Eso espero. De verdad. Y pues que si de verdad le ha gustado el video. Dele like. Compártalo. Que no hay nada más importante en este universo. Que compartir el conocimiento. Es en serio. Y también. Pues si quiere. El archivo punto blend. De todo esto que vamos a ir haciendo. A lo largo de este. De esta serie de tutoriales. Puede llegarse al blog. Mi blog es. Diseño libre. Aguatemala2. Dos en números. Punto blogspot.com Y ahí va a encontrar un link de descarga. Para que pueda bajar. Los. Todos los archivos punto blend. No solo de este tutorial. Sino de todos los tutoriales anteriores. Que hemos venido haciendo. Hemos hecho un montón. En serio. Un montón. Creo que tengo este canal desde el 2010. Por ahí. Y desde entonces he venido haciendo tutoriales. Así que. Pues. Lléguese al blog. Si me quieres seguir en las redes sociales. También las direcciones están en la descripción de este video. Y en el post del blog. Y finalmente. Pues. Si se quiere convertir en mi benefactor. Puede convertirse en. En eso. Precisamente. Mi benefactor. A través de mi cuenta de Patreon. Pero en la dirección. También va a estar en la descripción del video. Y en el post del blog. Y también. Gracias a mis actuales benefactores. Ustedes hacen. Esta serie de videos. Posibles. De verdad. De verdad. Infinitas gracias. Nos vemos la próxima semana. Damas y caballeros. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre. Gracias. 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 Gracias.